La Salle, profesionales con valor, preparatoria y licenciaturas, intégrate a la comunidad de la Sallista. Examen de admisión, viernes 11 de julio, 321-2103, extensión 124. Pruebas de talento, sábado 12 de julio. Los constantes cambios que ha tenido el Ejecutivo Estatal, así como en las propias secretarías, han afectado el desempeño y avance de Michoacán, afirmó el presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Michoacán, Alfonso Martínez Alcaza. Pues sin duda alguna, claro que ha entorpecido el trabajo a nuestro Estado, tanto cambio desde el titular del Ejecutivo hasta la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Finanzas, la Procuraduría, la Secretaría de Desarrollo Económico y bueno, y ahora todas las que ya están nuevamente en cambio. El legislador local de Acción Nacional afirmó que los nuevos movimientos que se están dando en el Gobierno del Estado ya se esperaban y son normales ante la llegada del gobernador sustituto, Salvador Jara Guerrero. Que eso pues ya lo sabíamos a la llegada del nuevo gobernador, pero estos cambios no han sido únicamente en este momento que estamos viviendo, sino que los dos primeros años y medio de este gobierno, con el titular del Ejecutivo todavía, Fausto Vallejo, hubo una gran cantidad de cambios que en ningún gobierno es lo mejor porque no existe continuidad. Dijo que el Poder Legislativo y el Ejecutivo de Michoacán tendrán que trabajar de la mano para sacar adelante al Estado. Con información de Felipe Bárcenas, Informa, Cuasar TV.